Para recibir algunas de las respuestas, gracias por escribirme a Facebook, Dr. Pepe Bandera, a Instagram, Doc Bandera y a Twitter, arroba Pepe Bandera 1. ¿Qué tal? Que todavía no me los aprendo bien, pero ahí vamos a estar recibiendo sus preguntas y lo que podamos contestar al aire con muchísimo gusto lo voy a estar haciendo como en este momento. Me dice Carla Ruiz, ¿por qué muchos de los alimentos que ingiero me provocan indigestión? Mi pregunta a ti, Carla, es ¿qué es indigestión para ti? Hay que ver qué alimentos son, hay que ver qué síntomas tienes y mi recomendación es ir a consulta con el gastroenterólogo. Un anónimo me dice, ¿a qué especialista debo acudir para tratar la enfermedad del herpes zóster? Esta enfermedad es una infección por un virus, un herpes virus y tiene tratamiento, sobre todo lo importante es tratarlo a tiempo para que no vaya a dejar secuelas a largo plazo y te lo puede manejar ya sea un médico general, un internista o si se te ha complicado, un infectólogo. Katy del Ángel me dice, ¿qué tan grave es evacuar con sangre? ¿a qué enfermedad está asociado? Katy, esta es una pregunta bien importante y le hemos contestado muchas veces al aire. Existen muchas enfermedades que pueden causar que evacúes con sangre, pero hay que determinar cuál es. La gran mayoría de ellas son padecimientos anorrectales que no son muy serios, pero existen enfermedades tan serias como el cáncer de colon que puede causar evacuaciones con sangre. Entonces lo importante aquí es determinar cuál es la causa que te lo está haciendo a ti y darle tratamiento. No dejes que pase tiempo, no vaya a ser una tragedia. Dice un anónimo, van tres ocasiones que mi hijo se hace pipí en la cama, lo peor es que tiene 24 años. Me asusta y él se siente muy mal por lo que le pasa. ¿A qué se debe, doctor? No lo sé, existen causas físicas y causas psicológicas para tener enuresis, así se llama hacerse pipí en la cama. Mi recomendación es que si tiene 24 años vaya con el urólogo que le haga una revisión para descartar cualquier patología física y si no, terapia psicológica para ver si hay un motivo que lo esté causando. Sobre todo me llama la atención que tenga 24 años. Mónica Méndez me dice, Mi mamá falleció de cirrosis hepática, no tomaba bebidas alcohólicas y de todas maneras se enfermó después de detectar un cáncer en el hígado con metástasis al pulmón. ¿Qué tan propensos estamos mis hermanos y yo de enfermar de lo mismo? ¿Qué puedo hacer para prevenir con este antecedente? Tienes 41 años. Mónica, tu mamá no bebía, habría que ver si tu mamá se trasfundió en su vida cuando era joven y haya tenido una hepatitis de las que se hacen crónicas y eventualmente dan cirrosis como una hepatitis B o una hepatitis C. Estas dos dan cirrosis y dan cáncer de hígado y la metástasis es después del cáncer. Entonces habría que ver si no había sido infecciosa la cirrosis de tu mamá o que haya tenido una enfermedad autoinmune como una cirrosis autoinmune o una enfermedad de las vías biliares. Aquí es importante, bueno ya no está tu mamá, haber sabido cuál fue la causa de su cirrosis que eso es muy importante para determinar si hay causas hereditarias. Si fueron infecciosas, no son hereditarias. Cuando no son infecciosas, sí existe más proclividad a tenerlas dentro de tu herencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada más checarte, hazte unas pruebas de función hepática, tienes 41 años, una vez al año y un ultrasonido. Nada más, con eso debes de estar de un buen lado. Nos vemos a la próxima. Estas son todas sus preguntas y qué gusto estar con ustedes. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.